El Peseo de Navidad 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 Bueno, pues nosotros en realidad Tenemos que ir a todos los sitios donde es posible Porque nuestra misión es Dar a conocer Y expandir el velenismo Entonces pues mucho gozo De que quieran Que sigamos haciendo velenes Porque no tenemos que perder la Navidad O no sé en qué se convertirá la Navidad al final Si nosotros también dejamos de hacer velenes Entonces pues eso Nos dio mucha alegría Y hemos traído una muestra Pues de lo que solemos hacer nosotros allá Bueno, los velenes se quedan aquí los dioramas también Y esto lo cerraremos después de Reyes Quiere decir que con lo cual estarán hasta el 6-7 de enero Hasta entonces se podrán ver Los fines de semana estará siempre abierto Los fines de semana Todos los días no podemos tener una persona dedicada a esto Y la gente cuando viene los fines de semana De los pueblos de alrededor Aprovechan y dicen Hombre, vamos a ver lo poquito que hay en Udea Pues ahí, la verdad es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!